Muy buenas y bienvenidos a la previa del derbi de MAU, la cerveza de la liga. Esto es un concurso, un reto, un challenge, como dice ahora la chavalería. En él sabremos lo que saben nuestros concursantes sobre el derbi madrileño, de la mano de MAU 5 estrellas, siempre apostando por el buen fútbol. Conociamos ya a nuestros concursantes, en el primer equipo los jugadores Thomas Partey y Miguel Ángel Moyá. Bienvenidos. Muchas gracias. Y tenemos también en el segundo equipo a Saúl Líguez y Juan Fran Torres. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo afrontáis el derbi, esta previa del derbi y el derbi en sí? Confíaos, con ganas. Mucha atención y mucho respeto por nuestros rivales. Efectivamente. Estáis en una boda dinámica, vamos a ver si eso es así. Estáis fuertes y sabemos ya que los Atlético de Madrid y Real Madrid son partidos, como se dice, son auténticas finales, casi podemos decir literalmente. Así que vamos allá, vamos a empezar. Sabemos que estáis físicamente como toros, táctica y mentalmente también, algunos más que otros seguramente, pero lo importante es lo que sabéis sobre historia. El Atleti tiene historia, MAU tiene historia y el derbi tiene mucha historia. Vamos a saber cuánto conocéis de esa historia con la primera prueba. Pues vamos allá con esa primera fase. Son cuatro preguntas, ¿de acuerdo? Tienen opciones y funciona el pulsador, pero a partir de que yo diga tiempo, no antes, ¿de acuerdo? Entendido. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Qué mítico resultado se produjo en el derbi de 1947 Atlético de Madrid-Real Madrid? Y opciones. 5-0, 4-4, 4-1 o 6-1. ¡Tiempo! Saúl ha sido el más rápido en esta primera pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? No os precipitéis, ¿eh? Claro, con calma. No os precipitéis. Calma, cierta calma, ¿eh? Hay mucho refresco aquí, ¿eh? A ver, confío en Juanfran y decimos el 5-0. ¡Correcto! 5-0. Enhorabuena. Primer punto para vosotros, la manita. Muy bien. Sí, estaba perdida. Siguiente pregunta. ¿Animo, eh? Estamos animados. Concentrados, pero animados. ¿Con qué parte del cuerpo paró un penalti el Mono Burgos en un derbi de la temporada 2002-2003? Ojo a las opciones. ¿Con la mano? Obvio. ¿Pie, estómago o nariz? ¡Tiempo! ¡Saúl! ¡Pero por favor! ¡Saúl! ¡Pero vamos a ver! Estamos aquí en los dos puntos. ¡Saúl, no, porque el suelo suena! Que esté rápido con el pie está bien, pero con la mano no. Ha practicado en casa, ¿eh? Viene aprendido de casa. Muy bien, muy bien. El Usain Bolt del pulsador. Dinos cuál es la opción correcta. ¿Con qué paró el penalti el Mono en la temporada 2002-2003? Con la nariz, con la nariz. Esta es fácil. ¡Correcto! Pero si no habías nacido, hombre. Sí, sí. No habías nacido en 2003. ¿Cómo es el tío? Un zagal, un zagal. Por favor. Vamos con la tercera pregunta, chicos. La mano detrás, ¿vale? Que estáis ahí muy cerca del pulsador, ¿vale? Manos atrás, ahí. Muy bien. ¿Cuál es el jugador? Bueno, tampoco hace falta iros presos, ¿no? ¿Cuál es el jugador en activo del Atlético de Madrid que ha disputado más derbis? ¿Gaby, Coque, Torres o Juan Frank? ¡Tiempo! ¡Oh, Javi! Ese es mi jugador. No hay duda, no hay duda. No hay duda. Tomás ha pulsado el botón por todos vosotros. ¿Cuál es la respuesta? Yo me lo guiso, yo me lo como. No es la respuesta, sino Tomás. ¡Gaby! ¡Correcto! ¡Gaby, muy bien! Punto para Tomás y Moyá. Y la última. Puede haber empate, ¿eh? Vamos allá. ¿Cuántos derbis de la liga se han disputado hasta ahora? ¿135, 145, 158 o 160? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien, muy bien. Aún nos estamos esperando por estos dos, pero ha pulsado Juan Frank primeramente. A ver. Vamos a decir el que más y ya está. ¡160! ¡Correcto! ¡160 encuentros! Muy bien, pues repasamos marcadores. Vista esta primera fase, primer bloque del concurso, Saúl y Juan Frank suman tres puntazos y Tomás y Moyá uno. Perfecto, no pasa nada. Paciencia. Humildad. Vamos a ir pregunta a pregunta. Y con eso pasamos al segundo bloque. Muy bien, volvemos con la segunda fase. ¿El verdadero o falso? Aquí en el pulsador, ¿vale? Así que fuera estrés, fuera nervios. Una pregunta, dos preguntas para cada equipo. Empezamos por vosotros. Tomás y Moyá. ¿Listos? Listos. El Atlético de Madrid ha ganado al Real Madrid 69 partidos oficiales. ¿Verdadero o falso? Un poco de ritmo, qué totel, ¿eh? Falso. Es verdadero. Oh, 69. Muy rebuscado el número también, ¿eh? Por parte del... Un poquito, pero es que es así. Ha cuadrado, coincidencia. Saúl y Juan Frank, vamos con vosotros. Milinko Pantic nunca marcó un gol en un derbi. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Hala! Te has lanzado. Muy bien, porque es correcto. Es verdadero. No lo vamos a hablar, pero es verdadero. El mítico Pantic nunca marcó. Muy bien, muy bien. Lo de esto no dije, tiro una y ya está. Claro que sí. La improvisación siempre ganas con eso. Moyá, Tomás, no quiero desanimaros, pero vais un poco al rebufo, ¿eh? Bueno, 4-2. 4-1, ¿no? 4-1. 4-1. Muy bien. Estamos cerca, estamos cerca. La mayor cantidad de goles metidos en un derbi fueron 10. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Fueron 9. Muy bien. Muy bien. Acertado. 4-2. Adelante, seguimos adelante con la última pregunta de esta fase. Para Juan Frank y Saúl. Simeone y Zidane se han enfrentado como jugadores 4 veces en los derbis madrileños. ¿Verdadero o falso? 4 veces. Falso. Es falso. Efectivamente, una única vez se han enfrentado los dos técnicos de Aleti y Real Madrid. Recuento de marcadores. Después de esta segunda fase, Tomás y Moyá suman dos punticos. Dos punticos con cariño te lo digo. ¿Puedo decir algo? Di, di, di. Ahí estamos aprovechando que estábamos en el verdadero y falso. Lo que me parece muy falso es que de 5 preguntas hayan acertado 5. Ah, bueno. Un poquito de resquemor, quizá, ¿no? No, resquemor no. Efectivamente, como apuntábamos ya, Saúl y Juan Frank suman 5 puntos. Envidia, qué mala es. Sí, sí, envidia. El Aleti son gente competidora, eso ya lo sabíamos nosotros. Vamos a la tercera fase. Suerte y ánimo. Ya acabamos con la última fase, el vídeo, ¿vale? Vais a ver un vídeo, se congelará la imagen y me tenéis que decir cómo acaba. También os daré cuatro opciones. Y vuelve vuestro amigo el pulsador. Tratadme con cariño, ¿vale? Primera imagen. Vamos a verla. Manos para atrás, ¿correcto? Vamos a ver esa primera imagen. Gabi con el balón, medio campo. ¿Y qué sucede aquí? ¿Cómo acaba la jugada? En jugada ensayada, tiro a las nubes, centro al córner o gol. ¡Tiempo! Ahora sí, Moyá… Ahora sí, Moyá se adelanta y es el primero en pulsar. Tommi, tú lo sabes, lo sabemos los dos. Moyá y Tomás… Me deja a mí, por si acaso. Eso está claro, eso yo viví en televisión, golazo de Gabi. ¿Gol? Vamos a verlo. Efectivamente, dispara desde ahí… ¡Chicharrazo! ¡Gromazo! De Gabi, un gran gol. Vamos, Tommi. La última pregunta del concurso, amigos. Llegamos al final y vemos la última imagen. La última imagen, sí, amigos. Pero ya hemos ganado, no hay falta que la digas. No hay opción aquí. Invéntese otra pregunta, por favor, presentador. Por favor. Igual hay un bonus track, ya veremos. Pero vamos a verla, que esto tiene que acabar algún día, ¿vale? Lo tenemos toda la mañana. Una de la Copa África, aunque sea. Claro. Vamos a ver la imagen y me decís cómo termina. La jugada de Gonzalbertini. Se me para para chutar la falta y, ¿cómo acaba esto? Paso en corto y tiro. Tiro a las nubes. Gol o centra y hay córner, despeja córner. ¡Tiempo! ¡A la madre, tío! Mira, se ha mantenido mal. Madre mía, es que no, o sea... Voy a preguntar por el pinganillo. Por el pinganillo. Efectivamente, Tomás y Moyá han sido los que antes han acusado. Bueno, antes de contestarte lo que ha pasado aquí, hay que decir que Saúl y Tomás no habían nacido en esta jugada todavía. Yo he preguntado, eso lo primero he preguntado. Y bueno, es increíble porque Saúl no había nacido prácticamente y es el mismo partido que el mono para el penalti con la nariz. Y aquí Albertini marca gol y empata. Vamos a verlo. Se va a chutar la falta. Ahí está, respira, toma aire y... Larguero. ¡La escuadra! Un buen gol, sí, señor. Muy bien, respuesta correcta. ¿Habéis dominado en esta prueba? Efectivamente, veremos si ha sido suficiente para ganar. Bueno, veremos, ya lo sabéis, que me habéis destripado el final del concurso. Spoiler totality. Tomás y Moyá suman cuatro puntos. Puntaos. Y Juan, Fran y Saúl, cinco puntazos. Celebrando la victoria. Se lo dimos un poco por cortesía, ni que sea, ¿no? Muy bien, muy bien. Mucho respeto y humildad. Siempre respeto y humildad en el deporte. Hay que enseñarles para los niños. Muy bien, enhorabuena. Os veo fuertes para el derbi. Muchas gracias. También a vosotros, ¿eh? Porque hay cuatro... No, no, hay que decirlo todo. Ha sido un resultado muy ajustado. Solo nos queda disfrutar del derbi con una buena Mau, con los colegas. Y a vosotros, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.